¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy les voy a hablar de un extensor de señal Wi-Fi. Bueno amigos, ya saben cómo vamos haciendo los unboxings. Yo les voy hablando un poquito del producto, cómo lo he sentido y todo eso, y ustedes van viendo las tomas de qué traen la caja y todo eso, ¿vale? Bueno, amigos, este es un kit para extender su señal Wi-Fi. Lo más interesante de esto y lo que me gustó es cómo funciona este producto. Ese producto se comunica o extiende tu señal Wi-Fi gracias a la red eléctrica. Sí, gracias a los cables que tienes en tu casa va a extender la señal. ¿Sidaco? ¿Eso es magia? No, no es magia amigos, es tecnología. Así que lo interesante de este producto es, por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de este producto. Este producto lo compra un amigo para extender su señal de su casa. Su casa tiene tres pisos, entonces el modem lo tiene en el piso de en medio, pero ¿qué crees? Que cuando él está arriba no tiene señal de internet. O sea, la señal es muy, 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 muy leve. Entonces dice, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Compramos otro modem? ¿Qué hacemos, no? Entonces nos pusimos en contacto con la banda de Telmex y ellos nos dijeron que fuéramos a una tienda Telmex y checáramos los extensores de señal que tenían. Fuimos, compramos ese extensor. Tiene un precio aproximado de más o menos unos 800 pesos o 799. Lo pueden checar en internet o en una tienda. Entonces fuimos, lo compramos y lo instalamos. La instalación fue lo que más me encantó. Es súper fácil. Trae tus cables, ya viene prácticamente configurado este dispositivo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que conectar un cable de tu modem a este dispositivo. Una vez que lo conectas, ese dispositivo lo conectas hacia una toma de electricidad o hacia la luz, a un contacto normal. Después, el otro, la otra cajita que va a ser el repetidor o donde vas a hacer la extensión de señal, que en este caso lo pusimos en el piso de hasta arriba, en el último piso, ahí conectamos ese extensor de señal a la luz. Entonces, gracias a la red eléctrica se puede hacer una comunicación y es por ahí por donde te va a extender tu red Wi-Fi. Lo más padre de esto es que nada más al conectarnos ya teníamos la red Wi-Fi. Otra cosa que está muy chida de este producto es que tú puedes clonar tu red Wi-Fi. ¿Cómo es esto, Sidaco, de clonarla? Bueno, trae una opción para clonar la red para que te quede con el mismo nombre que tienes, por ejemplo, de tu Infinitum. Si se llama Infinitum 8414. Bueno, lo mismo vas a tener en la azotea, no vas a tener otro nombre de red. Va a ser lo mismo, Infinitum 8414. Entonces, no vas a tener esos cortes de señal ni nada de eso. Cuando estés abajo, pues vas a navegar bien. Y cuando estés arriba, vas a navegar bien porque es el mismo internet. Tienes la señal al 100 ahí arriba. Entonces, me encantó este producto. Como les repito, no se necesita hacer ningún tipo de configuración. Tienen unos manuales en la caja, pero realmente, si los quieren dar una leída, está bien. Pero se los digo, de verdad, no los necesitan por la fácil instalación que trae este producto. De verdad, es súper fácil. Lo conectan y listo. La velocidad del internet no se ve afectada, que fue lo que más me sorprendió en este producto. Si tienes un internet de 10 megas, los 10 megas te los va a arrojar en el extensor de señal. Y está súper padre. Este extensor de señal trabaja a una frecuencia de 2.4 GHz. Todavía me dijeron la banda de Telmex que todavía no tienen de 5 GHz, pero ya se están probando en laboratorio. Así que próximamente esperemos que ya tengan extensores de señal a 5 GHz. Pero bueno, para que no te quedes sin señal en tu casa, puedes tener un extensor de señal a 2.4 GHz. Que realmente no lo vas a sentir el cambio de 2.4 a 5 GHz. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. También me dijeron que este equipo está probado en los laboratorios de Telmex. O sea que tiene una excelente integración con los modems de Infinitum. Aparte de que este dispositivo funciona con cualquier modem de Infinitum, ya sea viejito o sea reciente. Si quieren saber más información sobre este producto, les voy a dejar acá abajo en la descripción las especificaciones y todas esas cosas que a muchos a lo mejor les aburren. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!